A ver, no me simpatizáis para nada, no me simpatizáis para nada, ayer os traí un debatito y el 88% de los comentarios que los he contado son metiéndose con mi gafa, no entiendo esto de meterse con un chaval con gafas, para nada, de verdad, me parece un abuso, me parecéis unos abusones, o sea que problema hay con mi gafa, si es que me molestaban las lentillas me tuve que poner las gafas Y el chaleco, el chaleco costaba, el chaleco, ¿qué marca era el chaleco? Que todo el mundo se metía ahí con el jersey también, era el jersey, pero por el jersey lo vi y me costó un puto riñón, no sé si costaba como 300 pavos o algo de eso porque me encantó en el escaparate, y ahora me vais a hacer que no me lo ponga más ¿Se irás pa'l pueblo? Cara llorando de risa, cara llorando de risa, saludos Me voy, me voy chicos, a ver, no es clickbait, ok, tengo que irme Solo son dos o tres días, no asustes Bueno, pero... Jarras de cerveza, jarras de cerveza brindando buena suerte Bueno, a ver, pues dos días, dos días seguramente, ¿vale? No creo que sean más Tengo la colonoscopia el martes, a las 3 de la tarde o cosas así, bueno, mañana tengo que estar convalesciente ahí sin comer, tomándome la medicina esa, el sobre, se queda mucha fatiga Y entonces mañana estaré descansando, y pasado pues estaré anestesiado, claro Entonces pues no estaré mañana y pasado, y veremos, a ver, si no sale algún salseo potente y cojo pasado mañana Tal y como me despierte de la anestesia y me pongo aquí en directo, ¿eh? O sea, porque no hay que perder tampoco los saltos del salseo, que el salseo nunca descansa, ¿vale? Creo que hoy hay una cosa muy importante que no se nos puede pasar comentarla Y me parece uno de los eventos mejores de 2020, sobre todo si soy villiner igual que yo, ¿vale? Me parece que es un evento que no tenemos que dejar pasar, ¿vale? Ayer coge Sara Villín, novia de AuronPlay, pero a ver, dejar de llamarla la novia de AuronPlay Se llama Sara Villín, ¿ok? A ver, yo voy a poner novia de AuronPlay en el título de este trato, evidentemente, quiero visitas, ¿vale? Gracias, Tommy Pero, eh, a partir de ahora es una nueva streamer ¿Ok? Ayer anunció, es que esto es increíble, ¿vale? Ayer cogió y puso un tuit, ¿vale? Bueno, en vista de que hay gente que ya me ha encontrado Y otra que está siguiendo en masa cuentas fake mías Os paso mi verdadero canal de Twitch Todavía me falta ultimar algunas cosas Pero pronto empezaré a streamear Ojo Solo con este tuit Solo con este tuit Creo que también puso una historia Pero solo con este tuit En 10 minutos tenía como 30.000, ¿vale? Como 30.000 seguidores en Twitch Y en cuestión de una hora y media, dos horas 263.000 seguidores en Twitch Y el chat petado O sea, ya sabéis que en Twitch El chat Aunque no estén en directo, ¿vale? Pero el chat siempre está disponible No entiendo por qué ¿Vale? O sea En cuestión de dos Esto no ha sido en 24 horas, ¿eh? Esto ha sido en cuestión de dos horas Creo que Ha sido El crecimiento más tocho Tanto en Twitch Como en Youtube O sea, en Youtube hemos tenido crecimiento tocho Una vez hice un top, de hecho Fernando, bienvenido Muchas gracias Creo que MauRG1 Llegó al millón de suscriptores En menos de un año Mi primera donación Un abrazo, Javi Cara sonriendo con ojos grandes Un placer, Denis Un placer Que te hayas desvirgado conmigo ¿Vale? Mario Tiberian También con el rollo este de Jordi Wilde Llegó a los 100.000 No me acuerdo si una semana O dos o tres días No me acuerdo exactamente los días Y ha habido crecimiento tocho Pero este creo que ha roto cualquier puto récord Estamos hablando Estamos hablando De 260.000 seguidores En dos horas Chavales Casi lo que tengo yo en mi canal principal En cinco años Que puta locura Esta chavala lo va a romper ¿Vale? Yo creo que lo va a romper Estoy deseando ver Bueno, ya la hemos visto en directo De hecho, hoy lo que vamos a hacer En plan Darle la bienvenida Vamos a ver algunos clips De ella ¿Vale? Porque ya ha estado participando En los últimos meses En los directos de En los directos de Auro ¿Vale? Con esta gente Vamos a ver algunos clips Y demás ¿Ok? Pero ¿Qué tocho? Yo creo que Yo creo que lo va a romper mucho Yo la sigo a ella Desde aproximadamente 2010 Quizás 2009 2010 En la época Heavy De Twitter ¿Vale? De hecho, yo a Berlus Y a ella La seguía La seguía antes Que a Auron ¿Vale? Yo a Auron Lo conocí después Hay mucha gente que dice Berlus El amigo de Auron No, 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 no Yo seguía antes A esta gente Que a AuronPlay ¿Vale? A AuronPlay Ya lo empecé a seguir Y verlo cuando Más o menos A partir de la fecha Que hizo La entrevista con Risto ¿Vale? Creo que fue por ahí Más o menos Cuando empecé a verlo Y dije Hostia, este tío me mola Y ya luego fui Atando Atando hilos Y viendo que era la novia ¿Vale? Muy Heavy Creo que Creo que se ha roto Cualquier récord ¿Ok? Esta chica se hace un canal En YouTube Y lo parte Y lo parte ¿Vale? De hecho Desde aquí mi recomendación Javi, ¿te acuerdas Cuando una chica Te predijo Que tendrías un hijo? Piruleta, piruleta, piruleta Pe de buena suerte Mañana, Javi Gracias, Tommy Muchas gracias A ver, sí Tuve Está subido aquí A mi canal secundario Una sesión Que tuve Con una vidente Lo que pasa es que A ver Predijo que iba a tener un hijo Mi mujer estaba embarazada Bueno, no, no, no Pero es que de hecho Fue muy gracioso Porque yo no había anunciado Que estaba embarazada Y de repente me dijo Vas a tener otro hijo Varón No sé qué Sí, fue Está subido, ¿eh? Está subido Por ahí a mi canal secundario Mirarlo porque Creo que acertó cosas, ¿eh? Ojo, ojo Total Que lo que le iba a decir Imprescindible Es ya Que Sara se abra También un canal De YouTube Para subir sus directos Editados O sin editar Como ella quiera Pero se lo tiene que subir Porque si no Le van a pasar Cosas como esta, ¿vale? Fijar esta locura, ¿vale? O sea Un millón De visitas Un directo de Auron Resubido Nueve minutos Un millonaco De visitas No sé si estará monetizado Este canal Pero seguramente sí Porque tiene Dos mil seiscientos Suscriptores O sea Que, hostia Esta miniatura La hice yo Qué puta casualidad, ¿no? Esta miniatura La hice yo ¿Sabéis cómo hice Esta miniatura? Dos años tiene Eh Con el Cantasia Con el Cantasia Me dijo Raúl Tío Tú eres capaz De hacer una miniatura Ves un directo ahora No sé qué Digo Yo te la hago Churra, tranquilo Con el Cantasia Siempre tengo que hacer Un camión Algo de esto Bueno, a ver Evidentemente Se tiene que hacer Un canal de YouTube Para subirlo Porque si no Es que se lo van a robar Y le van a robar Un dineral Porque Ya os digo Que va a romperlo ¿Vale? A partir del Creo que va a empezar Los directos Como el once de diciembre O cosas así, ¿vale? Vamos a ver Algunos clips, ¿vale? En plan Para darle la bienvenida Pero aquí va una pregunta random ¿Cómo se conocieron Tú y Sara? ¿Ya hubo una química de una? ¿O cuando te vio Dijo quién es este pedazo De bube? A ver A ver Vio esto y dijo Hostia Qué barbaridad Qué barbaridad Nos conocimos por Internet Internet Qué cáncer, ¿no? Da esto, ¿no? En plan ¿Quién ha subido esto Con el eco? Qué puta mierda A ver Sí, se conocieron por Internet Esto ya lo he dado por hecho yo ¿Qué pasa, churrita? ¿Nos abandonas? Sí ¿O es que entras En fases médicas? Espero que todo vaya bien Y no sea grave Manténos informados Por Twitter O Insta Al menos Vale, sí, hombre Estaré por ahí Guapo, Javi Un saludo Que era muy sonriente Y Taro Que no reímos anoche, ¿eh, tío? Buenas noches Esta madrugada A eso de la... Me despertó el niño A eso de las 6 de la mañana O cosas así Y me metí en el directo de Missy De Missy, ¿no? Y es que hay un pesado Hay un pesado A ver, os voy a resumir ¿Vale? Hay un pesado Que... Hay un pesado Que... Tiene un canal De 2.000 seguidores O algo así, ¿no? 1.500 2.000 seguidores ¿Vale? Y el pavo lleva Como 5 años en YouTube No sé, una burrada ¿Vale? Y no crece ni para atrás ¿Vale? Ni para atrás Ni para adelante Y el tío Cuando ha visto Que le doy bola A los canales penosos Esto Y hago debates con ellos Les critico y tal Se quiere subir al carro Pero lleva Como... Desde que empezó El tema de los canales penosos No, no es ese No, no No me acuerdo el nombre Pero vamos Si sabéis el nombre No lo digáis tampoco Pero pesado En plan En casi todos los vídeos Esta chica desmiente La declaración de Miare Respecto a que las streamers No son apoyadas Ni seguidas Bueno, hay tantas declaraciones De Miare Que se... Que se desmienten Que... Que no tiene sentido Decir esto Pero ahora sí hay De Fonzo El pavo Ahora... O sea Retándome a debates En casi cada vídeo Del canal principal O del secundario Se pone a retarme a debate Y hacerme vídeos Diciendo que me voy al pueblo Me estuve riendo como loco La verdad Lo mejor en mucho tiempo Fue buenísimo, tío Fue buenísimo Eh... El pavo estuvo retándome a debates ¿Vale? En cada comentario De mis vídeos De mi canal principal Y del secundario ¿Vale? Pues yo te humillaría Pues no sé qué Pues no sé cuánto No pongáis el canal El que ponga el canal Lo baneo, eh Mira el directo de Roma X de pura vida Guapo No podemos ahora, Samuel Bueno, ahora nos pasamos Eh... Si alguien pone el nombre Banearlo, ¿vale? De YouTube O de YouKnow Donde sea La cosa es que El tío Venga a ponerme Y encima Pagando Super Chat Que lo tengo silenciado aquí Porque incluso Se gasta dinero ¿Vale? Se gasta dinero Para retarme a debates Incluso con Super Chat Lo que pasa Que lo silencio Para que no aparezcan Y el tío Lo que hace Es que Claro Como paso de su culo ¡Ah! Pueblo Pueblo No, a ver El pueblo no Yo le acepto debates Y reto debates A casi todo el mundo Menos cuando huele O sea Porque es que No eres nadie No eres parte De la discusión O sea No eres parte De la discusión No tengo nada Que debatir contigo No... No... ¿Sabes? O sea No... Se ve que lo quieres hacer Porque claro Estás viendo Que le doy bola A canales pequeños Y me pongo a debatir Que los canales pequeños No han crecido De hecho Los tres estos El ala El foco Y el extracó Lo que han hecho ha sido Perder suscriptores A raíz de De estos últimos Semanas Que los estás poniendo ¿Vale? Pero claro Él dirá Bueno Ganaré los suscriptores Que son los haters De Javi O sea Los haters estos Los fans de los canales penosos Y esta gente Pues se van a suscribir Y el tío Súper desesperado Tío Gastándose dinero Un hambre de fama O sea Vamos a ver Una cosa Que yo hace este debate A canales que me hacen críticas Aunque sean pequeños Canales que me tocan La polla Pero yo publicidad gratis No la hago A no ser que sea mi colega O que me dé la gana a mí ¿Sabes? Incluso ayer en el chat De mi signo Le dije ¿Quieres un debate conmigo? Págame dos mil euros Págame dos mil euros Y haces el debate Y dice Bueno mil Y cogió mil sí Y lo subió ¿Vale? A su directo ¿Vale? Tío El pavo No tenía Ni el Discord Instalado ¿Vale? Y estaba en el trabajo Le pidió permiso A su jefe Para Irse a descargarse El Discord Y ponerse a debatir O sea Estuvo en nota Faltando el trabajo Como una hora Desesperado Porque iba a entrar En el directo De Missy Y fíjate tú Missy El hambre de fama ¿Eh? Y ahora Claro Cuando 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 subió Fue una puta mierda ¿Vale? Fue una puta mierda Y Missy no lo va a subir Y además yo le he dicho a Missy Que no lo suba más A ese pavo Que no lo suba más Que lo ignore Que lo silencie Y que fuera Que huele tío Esas cosas sientan muy mal O sea Esas cosas huelen Y sientan muy mal O sea Porque huele a kilómetros ¿Vale? Y Total Que Missy no lo va a resubir Ese trozo ¿Vale? Y Y cogió el tío en el chat Y decía Missy Déjame que yo lo suba Que vas a subir Esa puta mierda Tío El nota No Un hambre Es que hambre de fama Tío Cúrratelo Empieza desde abajo Como todos Si no tienes carisma Y no vale Pues seguramente no pasa nada Sigue con tu trabajo A lo que te dediques ¿Vale? Pero Ese hambre Y ese porcojones No Yo tengo guardada una carpeta Por si algún día Lo subo a Reinos de él ¿Vale? Pero el tío En un En un vídeo ¿Vale? Le ponen Javi Javi tiene mucha basura No sé qué No sé cuánto Por ejemplo Una vez se metió con un niño al vino Y le contesta él al comentario No me digas Mándamelo No sé qué No sé cuánto Y ahora En otro comentario Karime Le dice Pero qué cosas tienes de Javi Que estás tan dispuesto a debatir Que es lo que vas a decirle tú Que no lo hayan dicho ya Y dice Tengo muchas cosas Tengo muchas cosas Que no me va a poder rebatir Por ejemplo Tengo Una Una Que Javi se metió Que Javi se metió con un niño al vino Y se lo acababan de decir En otro comentario O sea Penoso Ya subió al debate de Missy Al directo de Missy Y dice Missy Bueno Dime algo de lo que vaya a exponer Y dice Pues que Javi es un hipócrita Porque Le dice a los canales penosos Que no se informan Y sin embargo Él En un directo Dijo que El avatar de Autoclip Es del Cuckoo Clan Y no es del Cuckoo Clan Es un fantasma Tío Mira No Los que estábamos allí anoche Riéndonos A más no poder No Cri Es que ni siquiera No es canal penoso Quiere aspirar a ser canal penoso O sea Empezó a decir que O sea Literalmente Literalmente El avatar de El disfraz del Del Autoclip Vale El disfraz del Autoclip Es del Cuckoo Clan O sea Literalmente Vale O sea El disfraz de Autoclip Es este Literal Vale Un fantasma no es esto Ya decía El nota Pero es que En el En el En un vídeo Autoclip dijo Que era Se puso un cartel Diciendo que era un fantasma Y se lo puso Para que Youtube No le tirase los vídeos O sea Una Fíjate tú A ver Es lógico El nota Si sube Hace lo mismo que hacen todos Cuando suben Vale O sea Pero claro Es que no les voy a regalar eso Si quiere public Que pague Lo que paga una empresa ¿Cuánto paga una empresa Por una mención Mil euros Pues págalo Claro pero Se quiere agarrar A la excusa De que yo le he dicho Aquí De que yo me enfrento A debate a cualquiera Y de que si no se lo acepto Pueblo Porque estoy cagado No, no es pueblo Es que no te lo voy a regalar Churra Que hueles a kilómetros O sea Es que es como si Viene No sé Una persona Random Y me reta A un debate Pero un debate ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué tenemos que debatir? ¿Cuál? ¿Qué es lo que tú Que pintas en la discusión? Mía Con Alan Con Focus Y demás Pero es que ni siquiera Sobre eso Quiere sacarme cosas random Que en un directo Dije no sé qué O sea Quiere subir por subir Quiere subir por subir Bueno Lo que íbamos diciendo Ellos y yo Daba por hecho Que se conocieron A través de las redes ¿Sabes? O sea Igual que yo los conocía A ellos O sea Ellos eran Los gamberros de Twitter En aquel momento ¿Vale? Eran muy 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 gamberros Por internet Era hace años ya Hace tiempo Pero claro Normal Vio esto y dijo Papá Madre mía Que ricura Y ya está Hola Normal Vale A ver Vamos a ver otro Aquí nos insultamos Mucho Yo de hecho Llevo una semana Sin hablar con Sara Ella vive en un piso Y yo vivo en otro Pero bueno Es parte del juego Nos comunicamos Por el balcón Esto por el tema De las partidas ¿Vale? De las partidas De Amon La novia de Auron Plain La novia de Auron Plain Me parece Una de las chicas Más guapas Que he visto En mi vida O sea La novia de Auron Plain Me parece Os prometo que Esta es Arojit ¿Vale? Es un streamer Esa chica Gracias Víctor Es lo más guapo Que he visto Desde hace Muchísimo tiempo Y si no opináis Lo mismo Estáis ciegos Eh Sara Esa chica Que se llama Villín Y que es Novia de Auron Plain Y sale en los vídeos De Auron Plain Y en los directos De Auron Plain Es la chica Más guapa Que he visto Desde hace Un montón de tiempo Sara Hija mía Eh Me hago Homosexual También por ti Sara Eres guapísima Vaya declaración Es que Hasta decir basta Hija mía Sara Te han hecho Con mucho cariño Te han hecho Con mucho amor Tus padres Te hicieron Vaya declaración De amor A ver Es verdad Es guapísima Es muy 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 guapa Que asco Da mi ordenador Tío O sea Iván Arréglame ya El puto ordenador ¿Vale? Arréglamelo ya Porque es que No te pago Para que el ordenador Vaya así ¿Ok? O sea Es guapísima Pero sabéis Que lo más fuerte Porque he puesto Este clip O sea No sé Os la pongo aquí Por si no la No la habéis visto ¿Vale? Lo más fuerte Es que Las foreras Dicen Que es Fea Y gorda Bueno También lo dicen De Lorena ¿No? Eh En fin Foreras O sea Y hemos visto A foreras físicamente ¿Vale? O sea Las hemos visto físicamente Es lo más gracioso ¿Vale? Dice Iván Que eres un No El hijo de puta Es el que Que cobra Para tener un ordenador Así de asqueroso ¿Vale? O sea Fijaros la chavala Como es Objetivamente Es guapísima Igual que mi novia Mi mujer No me No me gusta Decir mujer No porque Sino porque Me hace más viejo Entonces me hace Más joven Decir mi novia O sea Es que las foreras Están ciegas O sea Esta chavala Es guapísima También ¿Vale? Guapísima Además Yo la he visto En persona Y es así ¿Vale? O sea Es tal cual No es de esta chica Que en Instagram Te engaña Y luego la ve No, no Es tal cual ¿Vale? Tío ¿Por qué hace esto De cargarse los vídeos Cada vez que muevo la pestaña? De cero Tareas He cumplido Como tripulante De oro Tengo que jugar A este puto juego Tío Algún día Seguro que son Las risas Tío ¿Me persigue? Eh 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 Uh ¿Qué Sara? ¿Me quieres matar? Venga Adelante Mátame ¿Que no puedes matarme? Ay Qué pena Seguro nos hartamos Reijugando a esto Tío Pero claro Para jugar a esto Lo que pasa Es que necesito amigos F F Dice Sara, Lorena y Lizzie Son súper hermosas Cuerpaso y cariño Sí, totalmente Objetivamente es que es así No lo digo ni porque sea mi mujer Ni porque las otras Me callan bien O sea que Objetivamente son Me parece que es de las mujeres más guapas Las tres que hay en internet ¿Vale? Pues con las tres se meten las foreras O sea es que Es eh Es como tía O sea y luego Bueno las hemos visto de hecho a las foreras aquí ¿Vale? O sea las hemos visto y todas carecen de lo mismo Juega con el pueblo Sí pues voy a tener que jugar con el pueblo Vale Quiero ver Sara ni Momo Sara me quiere matar Sara me quiere matar Es que no No puede seguirme Sara me quiere matar La he esquivado en una mesa Espectacular Estoy vivo de milagro Juega con Dalas Pero a ver Es que se le ha ido la olla Se lo dijeron otro día Y yo No me invitó No íbamos a hacer a Que me invitó a un Grupo Que íbamos a jugar a esto Y se me apuntaron unos cuantos youtubers Dice tío Se me ha ido Lo he dejado No he hecho cuenta No sé cuánto Y no lo ha hecho Y al final se va a ir El juego de moda Este juego Es que Es más divertido ¿No? O sea porque El Fall Guys Duró dos semanas Duró dos semanas La moda Y se ha ido al carajo Yo he acabado mis tareas Y estaba en la cafetería ¿Qué tareas? Estaba todo el rato siguiéndome Sara Dime que me ha funcionado Dale ¿Cómo iniciaron? ¿Cómo iniciaron? El juego de la mesa El juego de la mesa Lo de la mesa Espectacular ¿Eh Sara? Qué rabia me has dado De verdad Qué rabia Qué rabia En plan No podía No podía No podía Me ha salvado la vida Eso ¿Eh? Le ha salvado la vida La mesa Con latino Raúl una pregunta Yes ¿Cómo has aparecido De repente en electricidad? Pues mira Consiste en entrar por la puerta Porque Pues yo no te he visto entrar por la puerta Yo no te he visto entrar por la puerta O sea He entrado por la puerta Le he dado a la electricidad Y me he ido a hacer las pruebas Que había en la parte de atrás No, no Yo estaba ahora en electricidad Estaba yo sola Habían arreglado la electricidad Y de repente tú apareciste Por el lado izquierdo Donde está la trampilla Insisto Permítame que insista Yo Permítame que insista Que creo que eres tú No, no, no Que ha salido de la rejilla Pero voy a decir una cosa De la rejilla De mi corazón Vale, vale, vale Pero para que desafíe Ahora Para que desafíe a la gente Pues toma En vuestra cara En vuestra cara Malos El inocente Pero, pero ¿Qué está pasando? Bueno Porque están iniciando stream Pues se va a tener Que esta música Vaya Que será lo próximo Que Salma Hayek También lo es ¿Dunca hace ahora, Sara? Pues así es, Ari Pero es que la gente Del foro cotilleando Son así, ¿eh? Es asquerosa O sea La gente del foro cotilleando Son Gente En su mayoría son mujeres La gran mayoría son mujeres Pero hay hombres también Hemos pillado hombres también allí Son gente con carencias de todo Pero no con carencias de todo O sea Son personas que Y aparte La han estado tirando Muchos ahí últimamente Bueno La han estado haciendo Un acoso brutal Se han ido a Twitter Incluso a insultarla Y a ponerle cosas Y es como A ver La gente del foro cotilleando Son Gente Perdón Me ha atragantado un poco Con el coronavirus La gente del foro cotilleando Son gente infeliz ¿Vale? Gente Que no tienen el físico Que quisieran ¿Vale? No están contentas Con su físico Tienen de hecho Complejos ¿Vale? Son gente que no están Con la pareja que quisieran ¿Vale? Hay mucha gente Que está con su pareja Porque está muy enamorada Y le gusta todo De su pareja Tanto físicamente Como personalmente Como todo Pero hay otra gente Que está con su pareja Porque es lo que Y esto es así Desgraciadamente En la vida Hay mucha gente Que está con su pareja Simplemente porque es la que tienen Y ya está ¿Vale? Pero en realidad sueñan Con estar con otra gente ¿Vale? Y luego aparte Son gente que tampoco Tienen ni siquiera La vida que ellos Desearían tener No son felices No tienen el trabajo Que les gustaría tener Están amargados En los trabajos que tienen No tienen el dinero Y las cosas Que les gustaría tener ¿Vale? Entonces son gente Así de mierda Y que en vez de Hacer por mejorar Sus vidas Lo que hacen es Odiar Y dedicarse 24 horas A odiar A la gente Que tiene Vidas que ellas envidian ¿Sabes? Y coño Ya hemos visto el nivel ¿No? Del foro O sea El nivel del foro Es a tal punto De coger A una youtuber Que pidió donaciones Para operar A su perro O a su gato Llamar O sea Investigar primero A ver cuál era La clínica ¿Vale? Eh Llamar A la clínica Veterinaria Y preguntarle Si era verdad Que iban a operar Allí al animal Y si era verdad Lo que costaba O sea Fijaros el nivel Bueno y de mi De Lorena Han sacado Que en el año 2005 Se registró Los pisos de VPO El nombre De su prima O sea Que os voy a contar Con el foro Gotillando Si tenemos una lista De reproducción preciosa Aquí en el canal secundario Exponiéndolo Y el game over O sea El game over Del foro Gotillando Que tengo En el canal Principal Es una especie De documental Sobre estos acosadores Lo que es increíble Es que Google Todavía permita Esta página Monetizar En Google Ascent Menos mal Que ya mismo Va a salir Mi foro Ahí lo dejo Venga Venga Te lo hago Sería espectacular Iba a decir Que si voy creando Pero ¿Qué está pasando? Bueno Porque están Iniciando stream Están tomándose El café Que por cierto Un café ahora Sara Venga Venga Te lo hago Sería espectacular Iba a decir Que si voy creando La sala Pero lo mismo Nos he hecho Por time out Yo lo he dicho A ver si colaba Pero si me llevo Un café Me ha recordado A mi Lore Que también me tiene Muy consentido Muy consentido En ese aspecto Esto es un artículo Que lo he puesto aquí Porque me ha hecho Muchas gracias O sea Fijaros Este artículo Es De Enero De este año Auronplay Nos presenta A su nueva Novia Llevan toda la puta vida O sea Creo que llevan Lo mismo que llevo Yo con Lorena O sea Yo Llevarán Unos años menos Yo llevo Trece años Pues esta gente Llevarán once O así O diez O sea Tremendo Tremendo Los medios de comunicación En nuestro país No sé si en todos los países Son iguales Pero Auronplay Nos presenta A su nueva novia Beijing Creo que cortaron Durante un tiempo Estuvieron No sé Estuvieron un tiempo ahí Separados Y tal Según contó él En una entrevista O algo así Pero Hola Raúl Álvarez Conocido como Auronplay Habla muy poco De su vida privada El youtuber Decide utilizar Las redes Para hablar De su nueva novia Conocida como Arroba Beijing En Instagram Una de las redes Utilizadas por el catalán La chica es alicantina Que esto No lo tengo yo Muy claro Que sea alicantina ¿Jugaría? Que no Pero no estoy seguro De esto Hostia Tengo dudas Él mismo Ha sido cautivado Por esta chica rubia De la cual Ya presume Mediante su cuenta De Instagram Pero es que Lo curioso Es que esta foto Puede ser Desde 2015 Tranquilamente Ambos viven En Barcelona Después de que Hayan querido Pasar mucho tiempo Juntos Y hicieron Y hicieron Un viaje A Roma El viaje A Roma Me acuerdo Perfectamente Y me acuerdo Porque Le edité Un vídeo A Auro Cuando yo Todavía No estaba Muy ocupado Con mis canales Me acuerdo Que él Tenía Algo que hacer No me acuerdo Le edité Un vídeo Pasó el día Y no lo subió Y le dije Hijo de puta ¿Y el vídeo? Y dice Hostia tío Me he montado En el avión Y no lo subió Dice No lo subió Ya lo subiré Cuando vuelva Y evidentemente No voy a No voy a Darle a nadie La contraseña De mi canal Y eso fue 2016 A lo mejor Auronplay además Tuvo una gran polémica Con el presidente Del FC Barcelona Bartomeu Del que al final Llegó a solucionarse Quedando ambos En un bar En un bar En un bar Quedó Auronplay Con Bartomeu Juraría que fue En un evento Y le regaló Bartomeu Una camiseta ¿No? En un bar Así lo contó Auron ¿En serio? Es quizás El mejor momento Del catalán En todos los sentidos Tanto profesional Como amorosamente Qué asco ¿No? Qué asco Dan los medios Pues nada Chavales ¿Qué deciros? Darle desde aquí La bienvenida A Beijing Que tenga mucho éxito Le auguro mucho éxito De hecho Me he dejado un clip Me he dejado un clip Donde Auronplay Hablaba La novia de Auronplay La novia de Auronplay Me parece Me he dejado un clip Donde Auron Decía en un directo Que pensaba Que le iba a ir muy bien Sara A Sara Y demás Pero bueno No me pasa nada Ya con esto Por lo menos He llegado A la media hora Ya hoy como No me pasa nada No me pasa nada No me pasa nada